Cali vivió anoche otras horas de terror en algunos sectores de la ciudad. Víctor Ballestas estuvo en varios puntos de Cali. Buenas noches, Víctor. Mónica y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. A esta hora me encuentro en el centro de Cali, que está en una aparente calma. Pero ayer, como usted lo dice, durante la noche y madrugada, hubo bastante zozobra por disparos de desconocidos en contra de los jóvenes manifestantes. Las noches de Cali, que solían ser de salsa y celebraciones, se han convertido en estas dos semanas de protestas sociales, en angustiosas horas de ataques armados de personas anónimas que disparan desde vehículos con vidrios oscuros contra los jóvenes que se encuentran en las calles manifestando sus desacuerdos con la situación política y económica del país. Los videos que graban con sus celulares, los manifestantes atacados, dejan evidencia del conflicto armado que se ha desatado en la capital Valle Cocuana. Aunque algunos videos, audios y mensajes que circulaban en las redes al inicio de las marchas hace dos semanas eran de dudosa procedencia y veracidad, los civiles que han sido atacados se cuidan ahora de dar lugar, fecha y hora de ocurrencia de los hechos en sus grabaciones para dejar constancia de los mismos. Con este tipo de evidencias se ha documentado la posible existencia de grupos organizados armados de desconocidos que salen en las noches en camionetas de alta gama o en motos de gran cilindraje para disparar indiscriminadamente contra la gente que se manifiesta en los barrios. La juega, la juega, eso es la luna. El caso más reciente se registró anoche en el sector conocido como La Luna, que hoy está siendo custodiado por guardias indígenas de La Minga que llegaron a Cali para apoyar las protestas y por un grupo de jóvenes conocidos como La Primera Línea. Son Prado blancas y grises. Habían unas motos XTZ 660 y unas NKB rondando y haciendo disparos. Una cámara de noticias uno recorrió el lugar horas después del ataque. Encontramos más de 30 casquillos como este. Estaban cerca de una estación de servicio contigua a un comando de policía. Aquí está la prueba sin contaminar todavía, calibre 9 milímetros. De estas encontramos 35 en varios puntos. Del ataque de anoche varios jóvenes quedaron heridos y, según los testigos, los desconocidos también dispararon contra la misión médica que intentaba prestarles los primeros auxilios. ¡Herido médico, médico! Uno de los APH fue herido en miembro inferior derecho por la inestabilidad de la zona. No se pudo evacuar en ambulancia y el equipo médico tuvo que hacer una cirugía de emergencia para extraer el proyectil. Los guardias de la minga reaccionaron y, como ya ha ocurrido en otros sectores de Cali, lograron aprehender a dos personas. Gracias a la reacción oportuna de nuestra guardia indígena, se logró aprehender dos personas que se identifican como policías. Obviamente, desde el punto de vista de... se les garantizan sus derechos. Entendemos que esa es una estrategia del gobierno, ¿no? En los 11 días que lleva el paro, la minga ha aprehendido a tres personas, según dijo a quienes califican de infiltradas, según la guardia indígena, la mayoría de aprendidos ha dicho que pertenece al cuerpo policial. Todavía no se tiene confirmación ni respuesta por parte de la Policía Nacional sobre miembros de su institución que estén en manos de la minga. Acta de entrega en presencia de organizaciones de derechos humanos. En la Luna y otros sectores de Cali temen que los ataques nocturnos vuelvan a repetirse esta noche y las que siguen. Noticias Uno ha buscado insistentemente una respuesta por parte del general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, sobre este tema y otros de coyuntura aquí en la ciudad, pero hasta el momento no ha sido posible.